El 4 de junio, por primera vez, se celebra, se conmemora el Día de la Vinculación Tecnológica por definiciones del Consejo Interuniversitario Nacional que definió un día como para poder de alguna manera recordar cuál es la importancia que tiene la vinculación tecnológica en el marco de las universidades. Sobre esto, nosotros en la Universidad de La Rioja nos fumamos a eso y entendemos para nosotros también que es una oportunidad de poder visibilizar las acciones que se vienen desarrollando dentro de la propia universidad. La vinculación tecnológica, en realidad, digamos, esto es una forma, digamos, de vínculo, de conexión que existe entre la universidad con la sociedad, donde a partir de la transferencia científico-tecnológica que se genera dentro de la universidad se puede dar soluciones a problemas que demanda la sociedad. Es una forma, digamos, de ser activos o actores dentro de lo que es el desarrollo social y productivo, en este caso, de nuestra provincia de La Rioja. En esta semana lo que vamos a hacer es, de alguna manera, digamos, mostrar esto. Se va a iniciar con este ciclo de conferencias del Initrafe para Emprendedores que se va a hacer, digamos, a lo largo de... va a durar durante varios meses. También el día 4 de junio, que es el día de la vinculación tecnológica, vamos a participar nosotros y es abierta la participación con el CIN, con el Consejo Interuniversitario, donde van a participar todas las universidades del país que desarrollan tareas de vinculación tecnológica. Y además, vamos a estar enviando por las redes sociales, spots o cortos que muestren, digamos, las acciones o las intervenciones que tienen estas unidades didáctico-productivas.